Hola, soy Marce, soy de Barcelona, tengo 29 años, que os cumplí aquí el 9 de mayo. Soy profesora en España, soy maestra de primaria y he hecho el voluntariado de enseñanza, escogí Teaching in English, enseñanza en inglés. He aprendido mucho con los niños, la verdad, creo que es una muy buena manera de aprender una nueva cultura, no con los adultos, sino a través de los niños y más haciendo clases. Ha habido este intercambio cultural de yo enseñarles inglés, enseñarles cosas de mi país y que ellos me enseñaran cosas típicas de aquí, de Bali, de Indonesia, tanto la lengua como tradiciones, como comida, que en las pausas los acompañaba a comerse un helado en la tienda que hay en el pueblo. Bueno, ha sido muy chulo.